Una de las medidas de dispersión es la desviación media, que es la diferencia entre cada variable, estadística y la media aritmética. Aquí vamos a ver un ejemplo de la desviación media. Tenemos todos los datos y hay que sumarlos. Al sumarlos da 72 y hay que dividirlos por cuantos datos hay y hay 8, entonces 72 dividido 8 da 9. Para sacar la desviación media hay que coger cada dato y restarlo con lo que nos dio aquí. Y luego a cada dato hay que restarle 9 y luego sumarlos. Al sumarlos da 18 y hay que dividirlos por cuantos datos hay, que es 8. Y 18 dividido 8 da 2.25, así que así da la desviación media. Otra de las medidas de dispersión es la continua. La continua es una variable numérica que tiene un número infinito de valores entre dos valores cualquiera. Una variable continua puede ser numérica o de fecha hora. Un ejemplo sería la longitud de una pieza o la fecha y hora que se recibe un pago. Y ya, muchas gracias.